Sí, para hablarles de moda, y mire, hablando de moda, ahí está este vestido que ha gustado mucho, este lindo vestido largo que están súper de moda las flores, gracias, este es de Sandy Fashion, pero lo que vamos a hablar ahora es de trajes de baño, porque ustedes saben que estamos en temporada aquí en la costa, fin de semana llega y nos vamos a la playa, muchos, yo no siempre, sin embargo, tenemos que tener algunas opciones de trajes de baño y qué importante conocer nuestro cuerpo para saber cuál de ellos nos queda mejor. Lo bueno es que hay muchas opciones, hay el entero, hay en dos piezas y los colores maravillosos, así que aquí les mostramos algunas opciones de trajes de baño para que estén guapísimas, más de lo que ellas son. Regresaron a la moda los trajes de baño enteros, los encuentras de diferentes colores y diseños, dos ideales para aquellas mujeres que desean lucir sexys, pero a la vez estar un poco cubiertas. El traje de baño entero es un traje de baño que fue uno de los primeros que se usó en la historia, pero estuvo muchos años de lado por el bikini, pero ahora ha retomado y con mucha fuerza el traje de baño entero y obviamente para nosotras lo amamos porque es muy cómodo, o sea, te lo puedes poner y simplemente lo combinas con un short, con una falda y ya puedes salir, no sé, al mall, a la tienda, al supermercado, a comer, porque es como más discreto. Vemos que hay diferentes opciones, hay colores fuertes, hay flores, colores básicos. Hoy en día ya no hay un estilo específico en esta moda. En esta opción que Gaby nos está modelando te voy a mostrar un traje de baño entero con flores sutiles, un color moraditos, turquesitas, lilas y lo he combinado con esa falda larga de arandeles que me encanta como al momento que te mueves, como se mueven los arandeles, se ve bello y con este sombrero rosado bello también. También están los colores pasteles de moda, ¿no importa el color de la piel de la persona o eso sí? Claro, tienes que tratar de ver que están colores que vayan contigo. Por lo general si eres blanca puedes usar colores más vibrantes, más fuertes y si estás bronceada también, bueno, te quedarían muy bien los colores blancos. Ya depende de tu color de piel y también la actitud que tenga cada persona. Hablando de bronceados, nuestra modelo tiene un cuerpo espectacular y es bronceada. Este traje de baño amarillo le queda maravilloso, vemos que este diseño cruzado adelante lo hace ver diferente. Tiene una modificación que es la parte cruzada en la parte de arriba y este le combiné con esa falda que tiene florcitas. Y es que el color negro no puede faltar. Este traje de baño negro queda perfecto, tiene unos encajes lindos que lo hacen súper romántico, súper sweet en la parte de adelante y ya lo hace obviamente diferente. Lo hemos combinado con este kimono que es de tonos vinos, con rojo, blanco y con los flecos que también están súper de moda, los flequitos tassel en la parte de abajo. En este 2018 no podemos dejar a un lado el terciopelo, lo encontramos también en trajes de baño. Esta tela es una tela especial que es justamente diseñada para trajes de baño y te vas a sentir súper cómoda y súper linda. Más que nada, como tú sabes, la tela terciopelo o velvet es una tela un poco más elegante. Este traje de baño lo puedes usar en la noche, para salir o si quieres también en la playa en el día. Lo hemos combinado en nuestra modelo con un short jean. Como dices tú, ideal para la noche. Sí, ideal para la noche o como te decía también puede ser para el día. Con un short jean y un sombrerito si es que te lo vas a poner en el día. El traje de baño que elija no olvide utilizarlo con accesorios u otras prendas que ayuden a hacerlo vestidor y de esta manera podrá acudir a cualquier lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!